Noticias de Estados Unidos de América en vivo. Patriotas. Esto está calentándose. Pues resulta que el exdirector del FBI James Comey sobre la carrera de 2024, tiene que ser Joe Biden. Se le preguntó al exdirector del FBI James Comey, un crítico vocal del expresidente Donald Trump, en una nueva entrevista que se transmitió el domingo sobre sus pensamientos sobre las elecciones presidenciales de 2024. 4. Tiene que ser Joe Biden, dijo Comey en respuesta a una pregunta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Biden, Jansaki, durante una entrevista para su programa en MSNBC. Y me alegra que esté dispuesto a servir. Tiene que ser alguien comprometido con el Estado de Derecho, comprometido con los valores de este país, continuó. Y no estoy hablando de política. La gente puede estar en desacuerdo sobre la política. Hay cosas por encima de esos desacuerdos en las que todos deberíamos pensar de la misma manera. El presidente debe ser alguien que respete la ley y nuestra constitución. Y no hay nadie más que Joe Biden. Al señalar que Comey fue republicano durante mucho tiempo pero votó por Biden en 2020, Saki preguntó si consideraría alguno de los contendientes republicanos para la carrera de 2024. Patriotas, el gobernador de Florida, Ron DeSandes, y el senador Tim Scott, Aras, se anunciaron formalmente recientemente sus candidaturas presidenciales, mientras que la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, el ex gobernador de Arkansas Esa Hutchinson y el empresario de Dak Ramaswamy ya estaban en la carrera. Comey, quien fue despedido por Trump en 2017 mientras dirigía la investigación del FBI sobre la supuesta colusión rusa con la campaña de Trump, afirmó en la entrevista que si Trump regresa a la Casa Blanca habría cuatro años de una presidencia de retribución. Él podría ordenar el enjuiciamiento de personas que él ve como enemigos. Estoy seguro de que estoy en la lista de enemigos, alegó Comey. Debido a que el presidente constitucionalmente supervisa la rama ejecutiva en su totalidad, lo que incluye al Departamento de Justicia, los fiscales y los investigadores. Y, por lo tanto, podría encargar, ordenar que se persiga a las personas. También podría ordenar todo tipo de conducta que las personas podrían tomar para corte para tratar de detener, pero ¿quién hace cumplir las órdenes judiciales? Principalmente el servicio de alguaciles de los Estados Unidos, que es parte del poder ejecutivo y le reporta al presidente. Entonces, el presidente Trump podría decir, no me importa lo que diga la Corte Suprema o lo que digan estos jueces de distrito, le digo a la el servicio de alguaciles no hace cumplir la orden judicial. Y entonces, nuestra constitución realmente le da a un presidente deshonesto, que es lo que sería, un tremendo poder para destruir. La gente critica a CNN por su ayuntamiento. Quiero que el pueblo estadounidense mire fijamente la amenaza a la que nos enfrentamos y comprenda que no pueden cancelar las próximas elecciones, dijo. Saki señaló que durante el ayuntamiento de CNN, Trump no se comprometió a ver que Ucrania gane la guerra contra Rusia. ¿Deberíamos esperar que Rusia interfiera en su nombre en 2024? Saki le preguntó a Comey. Sí, por supuesto, dijo Comey. Vladimir Putin no quiere que Joe Biden sea presidente de los Estados Unidos por razones que espero que el pueblo estadounidense vea porque actúa en favor de nuestros intereses nacionales. Le gustaría mucho que Donald Trump fuera presidente nuevamente porque Donald Trump, por razones que yo todavía no puedo explicarlo, le tiene mucho, mucho cariño a Vladimir Putin. Y entonces encontrarán formas de interferir. Espero que nuestra comunidad de inteligencia esté equipada para responder tal vez mejor que en 2016. Pero vendrán para esta elección. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.